Nosotros tenemos mucho respeto por lo que hace el hospital en materia de salud por nuestros niños y como él decía, creemos que hay un escenario muy amplio de cooperación conjunta. En la nueva ley hay una modalidad educativa que es la educación domiciliaria y hospitalaria para los niños y jóvenes que tienen algunos problemas de salud. Yo le decía al doctor que para nosotros, cuando hablamos de 12 millones de alumnos, dentro de esos 12 millones de alumnos están los chicos que están en los hospitales públicos de todo el país. Este es uno de los pioneros. Y la condición de alumno, porque tienen la condición de paciente que es dolorosa, pero la condición de alumno no la deben perder. Y ustedes saben que la literatura, el aprendizaje los conecta con el futuro, que también es tan importante para sanarse. Esta semana de la alegría, que trata de estimular los aspectos sanos de los niños que nosotros atendemos y repito, reforzar la relación que existe entre los sectores que no tienen contacto con ellos, administrativos, operarios, mantenimiento, con los chicos y con sus familias. Vamos a firmar un convenio marco. Sabemos que son larguísimas las tareas que podemos emprender juntos con el Ministerio de Educación y un efector público de salud como el Garrahan. Así que ese es otro motivo de alegría. Bueno, esta perspectiva en realidad lleva un tiempo acá en el Hospital Garrahan que han descubierto de un espíritu muy humanizado la importancia de darle a estos chicos que están en muchos casos crónicamente internados o con enfermedades graves, la oportunidad de mantenerse en constante educación y con la ayuda de todos los maestros y de los payasos y de todas las circunstancias que acá en el hospital hacen más llevadera este momento difícil para ellos. Es fundamental el aporte de la cultura pensando en el futuro y en la cura y en la salud. Es fundamental dentro del hospital porque a mayores niveles culturales y a mayor posibilidad de expresarse a través de la cultura hay más salud. Esto es comprobado estadísticamente. ¡Gracias!